Hola a todos y bienvenidos a Locación Financiera y Criptomonedas ¿Qué hay que invertir para hacerse millonario con Ethereum en el próximo mercado alcista? Bueno, de momento Ethereum lo que tiene que hacer es quemar Quemar más de lo que se produce Con lo cual estamos un poco jodidos Porque llevamos prácticamente desde junio en los mismos niveles Ahí entonces ha habido un quematón Y de mayo, junio, llevamos como cuatro meses Mayo, junio, julio, agosto y septiembre Cuatro meses en los mismos lados Con lo cual estamos un poquito hasta los mismísimos Entonces ¿qué tiene que hacer? Usarse más Usarse más Lógicamente se han quemado unos cuantos desde hace un año Pero no se han quemado los suficientes Se han quemado un millón y se han producido 716.000 717.000 Con lo cual tendrán que haberse quemado más Claro, si no hubiera quemamiento Pues habrían producido 3.000.000 3% Pero bueno, tiene que usarse más Creemos que con el 6 de gas, poco Entonces Cotiza 67% debajo del máximo Algo más arriba ahora Aquí estamos haciendo el vídeo Número 2 de capitalización Unos 190 y pico mil millones de dólares Está muy bien Se cambió de Proof of Work a Proof of Stake Hace un año aproximadamente Muy bien Eso está perfecto Contra menos inflación Mejor para todos Pero pensábamos que iba a haber Mucha más inflación de la que está yendo ¿Qué está pasando? Que están reduciendo los costes Y eso para él Para el uso de la aplicación Es bueno para nosotros Que somos traders, especuladores Es malo O sea, hay que gastar Si se gasta y se consume y se quema Pues mucho mejor Porque a menos somos A más tocamos Es así de sencillo Vale Bueno, os cuento aquí un poco La historia de Ethereum El Hartford O tal tal Y ahora llega lo guay ¿Cuánto necesitas comprar? Tenemos el máximo histórico 4.878 El objetivo es tener un millón Al precio actual Que ya son 1.685 O sea, un poco 100 dólares por encima Pues tendrías que comprar Como unos 350.000 360.000 dólares En Ethereum O sea, que tendrías que gastarte Una pasta Una pasta Para multiplicar básicamente Por 3 Sí Y tan básico Casi por 3 Entonces Te tienes que gastar Unos 350.000 dólares Para conseguir un millón Eso es el objetivo Y lógicamente sujeto A volatilidad Cisnes negros Etcétera, etcétera A ver Tampoco nos pongamos Dramáticos ¿Vale? Lo que estamos hablando Es que pasaríamos De una capitalización Pasaríamos de una capitalización De 203.000 millones A unos 600.000 millones Aproximadamente ¿Vale? Que es una pasta O sea, que esto es Una capitalización tremenda Y la verdad es que Pues cada vez Que lo pensamos No lo vemos Merece la pena Ethereum Siendo lo que es Una hoja de cálculo Para hacer cosas Pero las cosas Interesantes Son las que están Por encima ¿Merece la pena Este precio tan alto? Porque si tú estás Vamos a ver Aquí La forma de ganar dinero ¿Cuál es? Lógicamente Tener Comprar Ethereum Dejarlos en stacking Y recibir las recompensas Y que se quemen muchos Muchos Porque se use mucho Y haya muchas comisiones Entonces Si se están haciendo Desarrollos Para Que el gas Sea bajo No se van a quemar tantos ¿Vale? Es decir Se van a quemar menos ¿Vale? Si nosotros vemos aquí Los últimos 30 días Estos son 5 minutos Ahora nos interesa Un día 30 días ¿Vale? En 30 días Se ha quedado El 2,37 Pues si lo multiplicas Por 12 Al menos Estaremos hablando De un No llega al 3% Dos y pico 2,80 ¿Vale? Entonces En 30 días Se han quemado Se han generado 23,000 En un año 23,000 En un año Pues se pueden haber generado 23,000 por 12 Doscientos y pico Mil Bueno Es una cantidad No es una cantidad Muy grande Pero es una cantidad Importante ¿Vale? Es una cantidad Importante Entonces ¿Qué necesitamos? Es más de un 2% Pues 230,000 Más 40,000 275,000 Eferios Con igual Pues esto No nos gusta Nos gusta Que se quemen más Entonces Esto hace que Llegaría a 600,000 Pavos A 600,000 Millones de dólares De capitalización O sea Unos 5,000 dólares De capital De precio Joder Pues es una barbaridad ¿Vale? Este es el gráfico El gráfico actual Está perfecto Ahora tenemos que Está Vamos a ponerlo aquí Fijaros En el gráfico diario Está llegando A la sobrecompra Perfecto Está haciendo un rebote Un primer movimiento Un segundo Y puede llegar A los 1800 Fácilmente ¿Vale? Esta sería La zona de resistencia Pues primero Segundo Entonces Ahora toca El techo del mercado Lo tenemos en la media De los 200 días Entonces Está ligeramente alcista En el corto plazo Con objetivo El RSI En zona de 75 A la de un le queda Todavía sube En el problema Y con la media Que está Más o menos A un 2-3% De distancia ¿Vale? Que es lo lógico Es que allí se pare Entonces Quitamos el volumen Que nos parece ridículo Si lo cambiamos A gráfico semanal Todavía tendría Más margen De subida Bueno Esa gráfico semanal Pues está haciendo Lo mismo que Bitcoin Se está apoyando O sea La media de los 200 días Actúa de resistencia La media de las 200 semanas Actúa de soporte ¿Vale? Entonces Este es el Este sería el gráfico De corto plazo ¿Vale? Entonces Habríamos superado Ese triángulo Y nos iríamos A subir Pues de forma progresiva A los 1750 Y luego estaríamos yendo Vamos Sin más o menos Tener mucho problema Esta zona Que son los 2000 2150 Entonces Aquí vemos recorrido Pero se nos empieza A antojar Demasiado heavy ¿Vale? Demasiado heavy Llegar a estos niveles ¿Y por qué? Porque Da una capitalización De 600.000 millones Y dices Joder Te va a usar tanto Ethereum Como para dar Esa capitalización Es decir O va a tener Más protagonismo Las L2 Las L3 Las aplicaciones Que están por encima De Ethereum Y hagan cosas Porque claro Al final Tú lo que haces aquí Es ejecutas Contratos inteligentes Haces stacking Pero Y pagas un gas Por ejecutar el contrato Un gas Que cada vez será menos A medida que sea Más eficiente el sistema Con lo cual Estás pagando Estás como Usando el internet Es decir Bueno Estoy pagando Por el uso de internet El uso de la fibra Sí vale Pero eso ¿Cuánto cuesta? Cada vez Costará menos Entonces Nos da esa sensación De que Va a subir Pero no vamos a encontrar Esos multiplicadores Heavis Que pensábamos Hace tiempo Pero si cada vez Lo haces más eficiente Cada vez haces más cosas Con menos Y desplazas Todo A capas superiores Al final Se queda Como una capa De uso Como los routers Que sí Ahí tienes cosas Pero Cisco vale Cisco vale Pero bueno Lo que realmente vale No es Cisco Lo que vale son Y los cables Que se puede poner Telefónica Vodafone O quien sea Y las antenas Y tal Sino lo que realmente vale Son las aplicaciones O sea Lo que vale es Facebook Por donde Que hayas debajo Te da un poco igual Entonces de momento En el corto plazo Nos estamos dirimiendo Entre apoyarnos En la media De las 200 De las 200 semanas Y no perder Vamos a coger Un número redondo No perder El 1500 Y Y en la Y en la media De los 200 días Que son los 1750 En ese nivel Nos estamos moviendo Y mientras Vemos clarísimamente Que hace falta Un trigger externo Los famosos ETFs Tanto de Bitcoin Como de Ethereum Para que esto se mueva Si no hay un trigger externo Que lo mueva Creemos que esto No se va a mover A ver Se va a mover Antes de que pase El evento O antes de que nos Conozcamos nosotros El evento Quiere decir Va a pegar un subidón De puta madre Nadie sabe por qué Y a los 3 días Se aprueba el ETF A ver si la gente cree Que esto va al revés Y luego Con el ETF Subirá otro poco más Y luego se pegará En los tion Para seguir subiendo A medida que van haciendo cosas ¿Vale? Pero estamos ahí Entre la media De los 200 semanas 1500 Y la media De los 200 días 1750 Lo lógico Es que Tengamos todavía Un poquito de subida Y no vemos De momento Salida No vemos mucha salida La verdad Vemos relativamente poca Y si hace falta Pues por lo menos 350.000 dólares Para conseguir un millón Y ojo No vemos tan fácil Que llegue a 600.000 millones De dólares De capitalización No porque no lo merezca Que seguramente sí Sino porque Si lo haces muy eficiente Vamos a repetir lo mismo Y gastas poco Ether Y se quema poco Pues no hay efecto Delusión ¿Qué le vamos a hacer? Si no hay amortizaciones De capital Pues el valor De las acciones No sube Tanto como debería Un abrazo Y hasta siempre ¡Gracias! ¡Gracias!